¡Hola, campeón! ¿Cómo estáis? Bien. Oye, ¿te puedo misionar? Sí, claro. Dime, ¿con quién va a estar en la casa? No, estoy solo. ¡Ah! ¿Soy el hombre en la casa? No, el niño. ¿Cuál es tu nombre? Eh, yo me llamo Jesús. O sea, ¿podríamos decir que tú eres el niño Jesús? Sí, podríamos decirlo. Perdónanos, por favor. Perdónanos por todo lo que te hicimos. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿La puedo misionar? Eh, sí. Sí. Qué bien. Dígame, ¿cuál es su nombre? Teresita. Teresita. Sí. Es mi nombre. Gracias. Dígame, ¿usted es de acá de Chincolco? No, 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 yo soy de los Andes. O sea, ¿podríamos decir que usted es Teresita de los Andes? Sí, 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 podríamos decir. Sí, 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 podríamos decir. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿La puedo misionar? Sí, sí. ¿La puedo misionar? Dígame, ¿cuál es su nombre? Andrea. Andrea. Cuénteme, ¿usted tiene más hijos? Sí, Robinson. El que cruzó. O sea, podríamos decir que Robinson cruzó. Sí, Robinson cruzó. Juan te les saludo a Viernes. Hola, buenas tardes. ¿Lo puedo misionar? Sí, no hay problema. ¿Cómo te llamas? A ver, a ver, a ver. ¿No ves que yo soy bastante mayor que tú? Trátame de don. Ah, disculpe, don. ¿Don cuánto? Ramón. O sea, ¿podríamos decir que usted es don Ramón? Sí, podríamos decir que sí. Dios más, Dios más. Hola, buenas tardes. ¿La puedo misionar? Sí, claro, por favor. Uy, qué lindas las flores. ¿De dónde las trajo? De la Vega. Yo trabajo y yo también. Ah, de la Vega. Claro. Miren usted. ¿Y usted cómo se llama? René. ¿Podríamos decir que usted es René de la Vega? Sí, podríamos decir que sí. Ah, chica rica. Hola, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una encuesta? ¿Qué es para la iglesia sobre los preservativos? ¿No? ¿Usted usa algún tipo de preservativo cuando tiene relaciones? No, es que lo que pasa es que yo soy virgen. Ah, disculpe. ¿Y cuál es su nombre? María. ¿Podríamos decir que usted es la Virgen María? Sí, podríamos decir que sí. A ver, María por 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 sí. Tengo tres hermanos más. Yo soy el segundo. ¿Podríamos decir que usted es Juan Pablo II? Sí, podríamos decir que sí. ¡Aveus, papá! ¡Aveus, papá! Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Lo puedo visionar? Sí, no hay problema. ¿En qué trabaja usted? No, de que estoy picando piedra. ¡Qué joder! ¿Y cuál es su nombre? Pedro. ¿Podríamos decir que usted es Pedro Picapiedra? Sí, podríamos decir que sí. ¡Ya, vaya ladrú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, de que estoy picando piedras! Gracias por ver el video